Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis hoy tenemos un nuevo equipo Un equipo un poco diferente, ¿vale? En cuanto al contenido del equipo Porque no es un equipo que sea el más competitivo Ni el mejor, ni el que mejor defiende Ni nada, pero es un equipo que contiene A uno de los jugadores que a mi más me gustan Y que estoy seguro que a vosotros os flipa Que es Chikawi, ¿vale? En este equipo yo tengo la versión IF, ¿vale? Pero si probáis la normal es más o menos igual Lo que yo ya tenía la IF ya Y pues le he puesto el señor Chikawi Como ya sabéis es un jugador un poco difícil de compenetrar Por su liga y nacionalidad Pero bueno, yo me monté un equipo que es el que os voy a enseñar ahora Lo tengo ya desde hace un tiempo Y bueno, pues lo voy probando de vez en cuando Es un equipo con el que me divierto, sin duda porque está Chikawi Y como digo, no es el más competitivo Ni el que mejor defiende, ni el que tiene los mejores jugadores Pero es un equipo que os lo podéis hacer por pocas monedas Y vais a disfrutar muchísimo, os lo aseguro Gracias a ese pedazo de jugador Como siempre antes enseñaros el equipo Deciros que si apoyáis con un me gusta os lo agradezco muchísimo Y a ver si podemos llegar de nuevo a los 100 likes en este vídeo Así que nada, vamos a ver los jugadores que tengo en el equipo En portería tengo a Lloris, el portero del Tottenham Realmente podéis poner a cualquier portero de la Barclays Si queréis hacer un equipo más barato podéis poner a Begovic Es el que yo os recomiendo Porque Lloris, bueno, es un poco más caro Unas 5.000, 6.000 quizá, más o menos No estoy seguro Pero bueno, a mí Lloris me funciona bastante bien Y bueno, cuando me hice el equipo ya lo puse Y ahí se ha quedado De laterales tenemos por la izquierda a Alberto Moreno Y por la derecha a Walker Dos laterales bastante rápidos Que defienden bien Y sin duda los he puesto en este equipo Porque me gustan mucho como atacan Son jugadores que tienen un buen tiro Y que cuando aparecen en ataque lo hacen todo bastante bien Luego de centrales tengo a Kaulker y a Nuoja Dos centrales que me gustan mucho La pareja en sí me gusta mucho Son dos jugadores altos, fuertes, con un buen ritmo Sobre todo Nuoja que es una bestia Y con esta defensa pues la verdad es que vais a tener muy pocos problemas Salvando los típicos errores Que a veces dan ganas de reventar el mando Y reventar la consola o con lo que juguéis Pero bueno, en general es una buena defensa Luego en el centro del campo tenemos a tres centrocampistas Que son, digamos que no son los mejores, ¿vale? Pero ya sabéis que el equipo es necesario hacerlo así Para que Chicago tenga compenetración Son tres jugadores que defensivamente lo hacen todo bastante bien Me gusta mucho como defienden Que en el tema de ataque no son maravillas Pero os pueden marcar goles Y son, por la izquierda, el señor Tioté En el centro, Yappi, Yappo Y por la derecha, Sereidie en su versión del Basilea Eh, Tioté y Sereidie son bastante parecidos, creo yo Son jugadores muy, muy fuertes Ya veis que tienen 85 y 88 de físico Dos jugadores altos Que ya sabéis que ritmo y fuerza Es una combinación que va muy bien Ya sea para atacar o para defender en el FIFA va muy bien Y en este caso, en estos jugadores para defender va genial Y Yappi, Yappo, es un jugador un poco más Más normalito, ¿vale? Mide un metro setenta y uno, no es muy alto Pero tampoco es que sea muy débil Está aquí por compenetrar a Chikawi Y la verdad es que para lo que podríamos tener Para poder compenetrar a esta bestia Pues la verdad es que no está tan mal Además tiene 75-76 de ritmo Que está bastante bien Y generalmente creo que es el El que tiene el mejor tiro de los tres Pasamos al medio centro ofensivo Que es Chikawi Como os he dicho antes en su versión IF Eh, si no tenéis la versión IF O no sé si hay en el mercado Creo que no hay ninguna Al menos en PC, que es donde yo juego No hay ninguna Yo ya lo tenía y pues le he puesto Si ponéis la normal, vale Menos de mil monedas, creo yo Y es una bestia Estoy seguro que muchos lo habéis probado Y si no lo habéis probado Pues os recomiendo que hacéis el equipo Porque os aseguro que es una bestia Es un jugador que tiene particularidades Que le hacen único dentro del FIFA Por ejemplo, tiene 5 de pierna mala Tiene 5 de skills Que juraría que el único que lo tiene Es él y Neymar Juraría, aunque no estoy del todo seguro Eh, luego es un jugador bastante rápido Que tiene un gran tiro Además con las dos piernas Le pega igual de bien Y con mucha fuerza 82 de pase Que le he puesto de medio centro ofensivo Por esto Porque vi juegos de él en la vida real Y vi que jugaba con medio centro ofensivo Con media punta En el Zurich Que es el equipo que juega Y por eso tiene ese gran pase Y la verdad es que Eh, me gusta más de medio centro ofensivo Que delantero Al menos a mí Luego 88 de dribbling De regate Que la verdad es que Es una sobrada 5 de skills Tiene mucha agilidad Tiene un gran control de balón Siempre lleva el balón Muy pegado al pie Y 74 de físico Mide 1,89m O más o menos A ver que lo miro Eh, sí 1,89m O sea que es muy alto Tiene fuerza Y ya veis Que es un jugador Con un buen tiro Un buen ritmo Físicamente está muy bien 5 de pierna mala 5 de skills Es que lo tiene todo Y si lo ponéis de delantero En otro equipo Pues también os aseguro Que os va a encantar Es una bestia Y si no lo habéis probado Probarlo Porque es muy muy bueno Y de delanteros Tenemos arriba por la izquierda A Giovanni Sio Un jugador que también está Muy bien para meterlo Dentro de este equipo Si os gusta más Poner a Chikawi delantero Podéis cambiar a Chikawi Por Sio Y a Yapi Yapo Por Sereidie Y quedaría Todos con 9 de compenetración Igual Y Chikawi lo podéis poner De delantero Sio es un jugador Muy rápido Con bastante fuerza Tiene 78 de fuerza Tiene un buen físico No es muy alto Y luego además También tiene un buen tiro Bueno, mide 1,80m Tiene un buen tiro Con la pierna izquierda Tiene un buen pase La verdad es que Para lo que podríamos Encontrarnos Como os he dicho Con Yapi Yapo Es una muy buena opción Para compenetrar a Chikawi Dentro de un equipo Más competitivo Y por último El otro delantero centro Que es el delantero centro Más bestia Sin duda es Bonnie en su versión Men of the Match También he probado La versión normal La verdad es que No hay mucha diferencia Pero como os he dicho Con Chikawi Ya tenía la versión Men of the Match Y yo pues prefiero ponerle esta Además tampoco es muy cara Está en torno a unas 30.000 monedas Incluso menos Es un jugador Que sin duda No destaca por su ritmo Si queréis correr con este equipo Hacerlo con Sio Que es mucho más rápido Pero tiene un gran disparo Tanto de fuera del área Como desde dentro Tiene una gran definición Y sin duda Por lo que más destaca Es por la pedazo de fuerza que tiene Tiene 97 de fuerza Y tiene un físico Muy contundente Aunque una cosa Que me ha decepcionado Este jugador Es que no acaba de irme Como yo esperaba De cabeza ¿Vale? En el juego aéreo Me lo esperaba un jugador Que iba a ser más bestia Y la verdad es que Si que es verdad Que no mide mucho Mide 1,82 Y quizá eso es lo que Lo que le hace No ir también por arriba Pero en el tema de tiro Y físico Os aseguro que vais sobrados Además es muy difícil Tirarle al suelo Y bueno pues es un jugador Que podéis poner en esta posición También podéis poner por ejemplo Si queréis un jugador más rápido A Kone Que también es delantero De la Barclays O cualquier delantero De Costa de Marfil Que sea de la liga inglesa Lo podéis meter Porque por compenetración entra Y luego también Si queréis Podéis cambiar a Tioté Por Tureyaya Si tenéis monedas O si tenéis a Tureyaya Y bueno Os dará un plus En el tema ofensivo Así que nada tíos Este es el equipo Que os quería enseñar Como os he dicho Un equipo que no es el mejor Ni es el mejor en nada Bueno Es el mejor Porque tiene a Chikawi Y es una máquina Pero bueno Para probar a este jugador La idea es que yo creo Que es un equipo bastante competitivo Y lo integráis Dentro de una liga Con una defensa Más contundente Que la Rayface LSL Que es donde juega Chikawi Así que nada Os dejo unos cuantos goles Disfrutarlos Sobre todo los goles de Chikawi Porque hay goles muy bonitos Os dejo con un poco De música de fondo La tendréis en la descripción Porque siempre hay alguien Que me lo pregunta Ya sabéis que siempre la tenéis ahí Como también tenéis mi Twitter Por si me queréis seguir Y el enlace de este equipo En Foodhead Por si le queréis echar un vistazo El equipo va en torno A las 40.000 monedas ¿Vale? Pero bueno Lo podéis mirar en Foodhead Y tenéis el precio del equipo Más o menos Si quitáis a la versión Menor de Match de Bonnie Y a la versión Eve de Chikawi Pues sale por 20.000 O incluso menos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así No olvidéis darle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!